Soy el diputado Fidel Santana, representando al partido Frente Amplio en mi calidad de diputado nacional. Es mi primera gestión como diputado. Estamos representando los mejores intereses y sobre todo los intereses de la mayoría. Es desde la política, desde donde podemos auspiciar los cambios, las transformaciones que requiere la sociedad dominicana. Por eso la representación es un rol fundamental para la conquista plena de los derechos. Lo principal al pueblo dominicano es mantener en alto la esperanza de un porvenir mejor. Nosotros estamos a sus órdenes. Nuestras oficinas en la Cámara de Diputados, en el edificio B, oficina 207.